El toro vino de España, como el caballo a la luz, como el caballo a la luz, el toro vino de España, el cajón y la barana, con la misma trayectoria, conservaron la memoria, en su nombre quiero luz, con el muerto alcantar, con el amigo que les ha dado. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.